Fue el pasado mes de abril cuando saltó la noticia de su separación. David Bustamante reconocía que había un distanciamiento pero no era definitivo, mientras Paula Echevarría afirmaba que en su casa pasan cosas. Hasta ahora ninguno de los dos ha dado por zanjado su matrimonio de manera pública, sin embargo las palabras del cantante durante su último concierto sirven para hacerse una idea del momento que atraviesa su relación. Fue durante su última actuación en Torre del Mar, Málaga, cuando Bustamante invitó a su público a buscar el amor, aprovechad quienes habéis venido acompañados para pillar cacho y los que habéis venido solteros aprovechad a ver si lo encontráis. El público recogió el guante y empezó a preguntarle con insistencia, ¿y tú? Bustamante lejos de eludir la pregunta, la encajó con gracia. Yo ahora poder podría. ¿Vale? A ver si luego dentro de un rato no, pero yo en estos momentos sí. Después de su declaración, el cantante afirmó, ahora me vais a subir a YouTube y me vais a fastidiar. Son muchos los que han visto en estas palabras que están siendo de lo más comentadas una declaración de soltería en la que también deja una puerta abierta para una posible reconciliación. No en vano, durante la primera comunión de Daniela, Bustamante ya admitió que Paula era la mujer de su vida y viceversa. Estas palabras llegaron un día antes de que el cantante ponga rumbo a su Cantabria natal para continuar con su gira amor de los dos y una semana después de que hubieran celebrado su undécimo aniversario de boda. Una fecha que este año han pasado cada uno por su lado, David acompañado por su familia y Paula junto a la hija del matrimonio en Sancti Petri, Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!